Señora grafitea camioneta por estorbar la entrada de su casa En la ciudad de México a una mujer no le gustó nada que se estacionaran supuestamente obstruyendo la entrada frente a su casa Y empezó a escribir con una lata de aerosol sobre la camioneta no estacionarse La dueña de la camioneta llamó a la policía pero no logró que la señora saliera de su casa No me voy a mover de aquí hasta que salga La camioneta es roja, la roja es mía señora, págame la camioneta de mi hija y sin problema nos vamos Ahora la dueña mencionó que buscará la forma de demandar a la señora para que pague los daños causados